Cuando pienso en ti Cuando pienso en la alborada, pienso en tu llegada a mi, cuando pienso en ti Y todos los días pasa lo mismo, estando dormido, de sueño No es lejanía, final ni comienzo, el mundo parece pequeño Todos los días, estando contigo, olvido lo que es el dolor Cuando pienso en ti, pienso en el amor Cuando pienso en ti, pienso en el amor Cuando pienso en ti, pienso en tu calor, tu desnudez Cuando pienso en ti, vuelvo a recordar aquella vez Cuando me besaste, como me abrazaste Cuando te entregaste a mi, cuando pienso en ti Y todos los días pasa lo mismo, estando dormido, de sueño No es lejanía, final ni comienzo, el mundo parece pequeño Todos los días, estando contigo, olvido lo que es el dolor Cuando pienso en ti, cuando pienso en el amor Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, pienso en el amor Y todos los días pasa lo mismo, estando dormido, de sueño No hay lejanía, no hay lejanía, final ni comienzo, el mundo parece pequeño Todos los días, estando contigo, olvido lo que es el dolor Cuando pienso en ti, pienso en el amor Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, pienso en el amor Cuando la miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara para probar su boquita Me muero porque me quiera, por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga, vida mía, te quiero tanto La de los ojos negros me tiene loco Yo le mandé un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros me tiene loco Yo quisiera ser la almohada, que le acaricia su cara Para decirle al oído, tengo un corazón que te ama La de los ojos negros me tiene loco La de los ojos negros me trae bien enamorado Ella es la que más me gusta porque no le falta nada La de los ojos negros me trae bien enamorado La de los ojos negros me trae bien enamorado La de los ojos negros me trae bien enamorado La de los ojos negros me tiene loco Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me trae bien enamorado Con su mirada el corazón me alborota La de los ojos negros me tiene loco La de los ojos negros me trae bien enamorado No sé cómo la fui queriendo poco a poco No sé cómo la fui adorando tanto, tanto Esa chica es como un imán, no sé qué tiene Su figura, su caminar me hace que regrese Es el lugarcito donde te guía todas las noches Hoy he decidido mejor ni pasar por ahí Porque al mirarlo recordarte me entristece Me voy muy lejos, quiero olvidarme de ti No sé cómo la fui queriendo poco a poco No sé cómo la fui adorando tanto, tanto Esa chica es como un imán, no sé qué tiene Su figura, su caminar me hace que regrese Es el lugarcito donde te guía todas las noches Hoy he decidido mejor ni pasar por ahí Porque al mirarlo recordarte me entristece Me voy muy lejos, quiero olvidarme de ti ¿еп estés? No sé cómoθ trabalesta si me trae topparte Puede que te guía todas las noches Porque al mirar las noches Todas las noches Todas las noches Nadie me daría dos días de vida Por la forma en que me encuentro hoy Tengo la mirada de ansiedad vacía Ya no hay alegría donde voy Penas y penas y penas Hay dentro de mí que ya nos irán Porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue Solo un sueño hermoso y nada más Si la perdonara, si todo olvidara Si su amor volviera junto a mí Qué feliz sería, ya no lloraría Solo viviría para ti Penas y penas y penas Hay dentro de mí, ya no lloraría Porque a mi lado tú no estás Te recordaré como algo que fue Solo un sueño hermoso y nada más Si la perdonara Si todo olvidaría, si todo olvidaría Si su amor volviera junto a mí Qué feliz sería, ya no lloraría Qué feliz sería, ya no lloraría Te recordaré Te recordaré como algo que fue Solo un sueño hermoso y nada más Penas y penas Penas y penas Penas y penas Penas y penas y penas Lo que haría por un beso Ay, que no daría yo Ayer te mandé la rosa Hoy también corté una flor Tú eres mi niña bonita Te lo juro corazón Que mi vida por un beso Sin pensar no te la doy Con un beso pequeñísimo Lograste enamorarte Y ya estoy enamorado Quiero un besito más Te paráete de la vida De ti te voy a alejarme Por la noche y la mañana Yo quiero saber de ti Con tu foto en la mano Por siempre vives en mí Yo te pienso todo el día Por favor, tú piensa en mí Lo que haría por un beso Ay, que no daría yo Ayer te mandé una rosa Y hoy también corté una flor Tú eres mi niña bonita Te lo juro corazón Que mi vida por un beso Sin pensar no te la doy Con un beso pequeñísimo Lograste enamorarte Y ya estoy enamorado Quiero un besito más grande Te paráete de la vida De ti no voy a alejarme Por la noche y la mañana Yo quiero saber de ti Con tu foto en la mano Por siempre vives en mí Yo te pienso todo el día Por favor, tú piensa en mí Por favor, tú piensa en mí Por favor, ya piensa en mí Por favor, ya piensa en mí Por favor, ya piensa en mí ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí venando cumbia se amanece Venando cumbia se amanece Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Upa! Y ahora viene el hombre Y después el plasito que me gusta ¡Qué cadencia! ¡Eso es! ¡Uy! 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 ¡ Ahí bailando a cumbia se amanece Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Oye, oye, oye Esta mi cumbia Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera No me pidas hoy que deje de quererte No tienes razón para dejarme así Si yo cuide de ti, si todo te lo di ¿Cómo puedo yo borrar tanto amor? Tanto amor, tanto amor No puedes oír herir así mi corazón Cuando más te amo tú me pides un adiós Tú no puedes impedir que olvide nuestro amor Si tú sabes que toda mi vida eres tú Si no quieres ya mi amor, 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 mi amor ¿Yo qué voy a hacer? Eres todo para mí, me juro y miénteme Pero no me digas, pero no me pidas que te olvide hoy Si no quieres ya mi amor, 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 mi amor ¿Yo qué voy a hacer? Eres todo para mí, me juro y miénteme Ay, miénteme, porque no tengo valor No tengo valor para vivir sin ti Los Gama Si no quieres ya mi amor, 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 mi amor ¿Yo qué voy a hacer? Eres todo para mí, me juro y miénteme Eres todo para mí, me juro y miénteme Pero no me digas, pero no me pidas que te olvide hoy Si no quieres ya mi amor, 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 mi amor ¿Yo qué voy a hacer? Eres todo para mí, me juro y miénteme Ay, miénteme, porque no tengo valor No tengo valor para vivir sin ti Porque no tengo valor, no tengo valor Para vivir sin ti Sin ti Y'all ready for this? Get down with the sound, house on the ground Freeze when I squeeze, drop to your knees You must have back, I'm in his face Ready to take you around the way So you're ready for this Mind your own guess Cause I am back, yeah, the microphone's best Need to sit for school in the gym Ready, ready, ready for this Yeah, 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 yeah ¡Suscríbete! 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 Soy la envidia de los hombres, deseo de las mujeres, el más solicitado En mi barrio se pelean, toditas las mujeres me quieren a su lado Ando a la última moda, me he visto peino, muy bien perfumado Mi zapato mocasín, mi traje dominguero, muy bien almidonado ¡Pues no! A mi paso se oyen murmullos, ahí va un cuerpo el ruco De mi pueblo soy el orgullo, ahí va un cuerpo el ruco Con mi caminar bailando, ahí va un cuerpo el ruco Artista y deportista, ahí va un cuerpo el ruco El Atlético del Madrid despidió a Hugo Sánchez por el perruco jugo Solo goleó al Barcelona, lo miro Maradona y llorando le gritó Eres perruco jugo Eres perruco jugo Hugo eres perruco Eres perruco jugo Los estudios de Urubusco, la empresa Televisa y la Columbia Pichu Tres contratos millonarios, querían que les firmaran por uno, dos, tres años Ya firmó el perruco Cuco, un Oscar se ganó y una diosa de plata La podere que llamó, como no contestó, llorando le gritó Cuco, eres perruco Eres perruco, Cuco Eres perruco, Cuco Cuco, eres perruco Cuco, eres perruco Eres perruco, Cuco Eres perruco, Cuco Cuco, eres perruco Oye Vamos hasta el nido de, ahí de cerca Pura víbora prieta Pobrecita mi comadre Mala suerte le tocó Mi compadre no trabaja Desde que se nos casó Mi comadre la da y plancha Para así los dos comer Y le grita a mi compadre Y le grita a mi compadre Vergüenza de detener Levántate viborón Desenróscate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo Si quieres lo por tu mami Levántate viborón Desenróscate que es muy tarde Anda y déjame esta ropa Que te paguen y no tardes Ay, mi coso no, 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 no Sí, pa Puro víbora Pobrecita mi comadre Mala suerte le tocó Mi compadre no trabaja Desde que se nos casó Mi comadre la da y plancha Para así los dos comer Y le grita a mi compadre Vergüenza de detener Levántate viborón Desenróscate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo Si quieres lo por tu mami Levántate viborón Desenróscate que es muy tarde Anda y llévame esa ropa Que te paguen y no tardes ¡Sombra de Mirachos! ¿Estás como aquel? ¿Qué hice? ¿Cómo te le rajas si te importa, mío? ¡Ándale, Orlandito! ¡Víborón! ¡Víborón! Levántate viborón Desenróscate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo Si quieres lo por tu mami Levántate viborón Desenróscate que es muy tarde, anda y déjame esta roba Que te paguen y no tardes Soy el profesor Ruy Rua, ¿cómo? Ruy Rua, ¿cómo? Ruy Rua ¿Qué clases a domicilio da? Y si lo duda usted, se lo comprobaré Soy experto en teoría y el solfeo y la clase va a comenzar Do, re, mi, fa, sol, ha sido Do, re, mi, fa, sol, ha sido Re, mi, fa, sol, ha sido, re Así no es, me equivoqué, vamos de nuevo otra vez Re, 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 son libros todos Do, re, mi, fa, sol, ha sido Do, re, mi, fa, sol, ha sido Do, re, mi, fa, sol, ha sido, re Así es como es, muy bien esta vez Y aunque sudé, ahora cambiemos la lección Do, mi, la, sol, ha sido, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, mi, la, sol, ha sido, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Soy el profesor Ruy Ruan, Ruy Ruan, Ruy Ruan ¿Qué clases a domicilio da? Y si lo duda usted, se lo comprobaré Soy experto en teoría y en solfeo Y la clase va a comenzar Así es como es, muy bien esta vez Y aunque sudé, ahora cambiemos la lección Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do Don mi la sol, si re la, si re la sol, don mi sol Don mi la sol, si re la, si re la sol, don mi sol Don re mi fa sol, re mi fa sol la, re mi fa sol la, sol pa mi re do Don re mi fa sol, re mi fa sol la, re mi fa la Grupo Pasión Colombiano. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, yo tengo un hermoso y lindo capital. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, yo tengo un hermoso y lindo capital. Y la familia Cortés López en la hacienda de San Carlos. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, yo tengo un hermoso y lindo capital. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, yo tengo un hermoso y lindo capital. Yo tengo mi vida para guarachar. Yo tengo mi vida bien asegura. Bien asegura y no tengo nada. Yo tengo mi vida bien asegura. Ayer la gozará y después bailará. Yo tengo mi vida bien asegura. De rico, pa' con manchar. Yo tengo mi vida bien asegura. De aquí para allá y de allá para acá. Yo tengo mi vida bien asegura. No tengo dinero, no tengo nada. Yo tengo mi vida bien asegura. Pero tengo un hermoso y lindo capital. Yo tengo mi vida bien asegura. Ale, ale, ale mamá. Yo tengo mi vida bien asegura. Ale, ale, ale papá. Yo tengo mi vida bien asegura. Que rico, que bueno. Yo tengo mi vida bien asegura. ¡Suscríbete al canal! Allá en mi rancho bonito, allá tengo un marranito Y cuando me miran venir, el marrano me hace, que bonito marranito También tengo en mi ranchito, un patito muy bonito Y cuando me miran venir, el marrano me hace, el pato me hace, que bonito mi patito También tengo en mi ranchito, un chivito muy bonito Y cuando me miran venir, el marrano me hace, el pato me hace, el chivo me hace Aquí en mis animalitos También tengo en mi ranchito, una vaca muy lechera Y cuando la voy a ordeñar, la vaca me hace, el marrano me hace, el pato me hace, el chivo me hace Aquí en mis animalitos También tengo en mi ranchito, un perrito que me cuida Y cuando me miran venir, el perro me hace, el marrano me hace, el pato me hace, el chivo me hace, la vaca me hace Aquí en mis animalitos También tengo en mi ranchito, un caballo muy ligero Y cuando me miran venir, el caballo me hace, el marrano me hace, el pato me hace, el chivo me hace, la vaca me hace, el perro me hace Allá en mi rancho bonito Música No sé cómo empezó todo, más hoy te hago Después de un gran sufrimiento, vino amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo, no sé cómo empezó todo Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Música Música Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Música Salud Agüita Música Ahora me dices que me estás queriendo Que me estás amando y no sé por qué Y siempre sientes que ya te sientes que ya te he olvidado Que ya no me hace falta tu querer Y siempre sientes que ya te he olvidado Que ya no me hace falta tu querer Porque el amor es muy bonito cuando es puro y sincero Porque el amor es muy bonito cuando es puro y sincero Cuando vienen los desengaños se vuelve pena y desconsuelo Cuando vienen los desengaños se vuelve pena y desconsuelo Cuando vienen los desengaños se vuelve pena y desconsuelo Oíste coco Aunque manqueaba el muchacho pero no se sabía de cual pasa Jajajaja Cuando te quise contar del alma hasta recuerdo que por te lloré Cuando te quise contar del alma hasta recuerdo que por ti lloré Hoy como sabes que no me haces falta me andas buscando y me quieres ver Hoy como sabes que no me haces falta me andas buscando y me quieres ver Porque el amor es muy bonito cuando es puro y sincero Porque el amor es muy bonito cuando es puro y sincero Cuando vienen los desengaños se vuelve pena y desconsuelo Cuando vienen los desengaños se vuelve pena y desconsuelo No te oigo pistón sonar 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 No te oigo pistón sonar